El Museo Histórico Comunitario abre nuevamente sus puertas a la comunidad y a todos los visitantes. Para este año se busca contar en este espacio con nuevas herramientas, exposiciones y proyectos que ayuden a su dinamismo y darle fuerza al tema de identidad, historia y patrimonio local. Desde la Administración Municipal Guatapé Emprende en nombre de nuestro alcalde Juan Pérez y la Coordinación de Cultura y Patrimonio continuamos con la incansable tarea de darle fuerza al tema de patrimonio e identidad de nuestro municipio. Para esto contamos con el ingreso del profesional Gustavo Pamplona, guatapense y líder en esta área específica donde entra a coordinar los procesos del museo en todo el tema de exposiciones, de visitas guiadas y de intercambios a través de esta red de museos que estamos tratando de consolidar donde ya estuvimos en El Peñol, estuvimos en Marinilla, en Río Negro, en Cocorná y esperamos próximamente dirigirnos a Jericó, a Sonzón y donde nos puedan abrir puertas para que Guatapé y no solamente con el Museo Comunitario sino con todas las propuestas emergentes sigamos avanzando en este tema de memoria, identidad y patrimonio. También tenemos la fortuna de continuar con el profesional Franz Uluaga en el apoyo administrativo y de gestión en este tema de memoria y patrimonio de Guatapé. Para este mes se tendrán algunas exposiciones donde todos podrán acercarse y conocer un poco más de nuestra historia no solo local sino también regional y nacional. Los horarios son de jueves a lunes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Para este mes tenemos programada una exposición sobre arte colombiano. Esta exposición hace parte de varias que fueron gestionadas por la Oficina de Cultura desde el año pasado. Fuera de la exposición sobre arte tenemos una exposición sobre José María Córdoba y el Bicentenario de Colombia. Además una exposición sobre mujeres que ya teníamos desde el año pasado. Invitamos a toda la comunidad en general para que se aproveche este espacio. Es un espacio abierto a todo público, en especial a la gente del municipio para que venga y conozca un poco de su historia. Y también para que vean los diferentes procesos que desde la Oficina de Cultura y Arte se hacen con nuestros artistas guatapenses.